A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 23 de enero del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en este marco de tiempo en la acción de Grupo Sura Ordinaria. Complementamos nuestra información entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios. Antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Retornamos a nuestro informe técnico diario con la acción de Ecopetrol, que anunciábamos en nuestro video semanal que había presentado un cambio en su marco de tiempo diario. El cambio se habría dado cuando se rompe la zona de soporte ubicada en los 2.300 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 2.230 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.350 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel es ya muy cerca a su EMA de 20 días. El activo estaría dándole continuidad a su secuencia de máximos y mínimos menores. Para este marco de tiempo, mantiene su tendencia bajista. La acción de Grupo Sur Ordinaria que abandona su estructura lateral para este marco de tiempo, su zona de soporte quedaría ubicada en los 31.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se establece un movimiento alcista. El índice MSCI Call Cap, que estaría elaborando velas tipo Doji por segunda jornada consecutiva, establece un soporte técnico diario ubicado en los 2.250 puntos, incluso ajustado a su EMA de 20 días, y una resistencia cercana a los 1.300 puntos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria que ya completa 3 jornadas de importe de la oferta, su soporte técnico quedaría ubicado en los 32.500 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y en cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 35.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte diario ubicada en los 28.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días, y una resistencia cercana a los 30.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con la tendencia alcista. La acción de Celsia que establece un soporte técnico diario ubicado en los 3.150 pesos, este nivel que incluso queda resaltado con la apertura de la última jornada, y una resistencia técnica cercana a los 3.350 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con la tendencia alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una resistencia técnica ubicada en los 7.000 pesos, y una zona de soporte técnico ubicada en los 6.340 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de Canacol con una resistencia diaria ubicada en los 21.400 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 18.500 pesos. En su marco de tiempo diario, permanece el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria que reacciona de manera positiva en su zona de soporte ubicada en los 15.500 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestro último informe técnico, y una resistencia cercana a los 17.240 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Energía de Bogotá que establece un soporte técnico diario ubicado en los 2.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días, en cuanto a su resistencia más cercana, permanece en los 2.350 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Bolívar con un soporte técnico diario ubicado en los 59.500 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 63.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 12.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 14.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de ISEC estaría elaborando velas tipo Doji, y establece un soporte técnico diario demarcado en los 16.700 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustado a su EMA de 20 días, en cuanto a su resistencia más cercana, permanece ubicada en los 18.160 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Mineros con un soporte técnico diario ubicado en los 1.900 pesos, y una resistencia demarcada en los 2.100 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con la tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa que conserva como zona de soporte los 42.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 47.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con la tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval que se ajusta a su zona de soporte ubicada en los 500 pesos, y una resistencia demarcada en los 530 pesos, este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes en este marco de tiempo. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, estarían ubicadas en niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alban Colombia que continúa conservando como zona de soporte los 30.500 pesos, ajustado a su EMA de 20 días, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 33.400 pesos. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos que mantiene como resistencia técnica diaria los 5.850 pesos, este nivel que señalamos en nuestro último informe técnico, y un nivel de soporte cercano a los 4.700 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 días. Algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa, permanecen ubicados en niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. Por su parte, la acción de Preferencia Alcorfi colombiana, que conserva como resistencia los 13.400 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte técnico demarcado en los 11.800 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que estos tomen relevancia técnica, el título debería ubicarse en niveles superiores a la resistencia que señalamos anteriormente. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia lateral. Índice de fuerza relativa ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Alca de Vivienda, que conserva como resistencia técnica diaria los 21.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 19.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, su tendencia continúa siendo alcista. Índice de fuerza relativa ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia del Grupo Argos, que mantiene como resistencia técnica los 10.360 pesos, y un soporte técnico cercano a los 9.500 pesos, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, permanecen ubicadas en niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 17.600 pesos, este nivel que señalábamos en nuestros últimos informes, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente resistencia estaría ubicada cercana a los 18.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en cuanto a su zona de soporte más cercana, quedaría ubicada en los 16.100 pesos, este nivel que se configura en la última jornada. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de Promigas, que conserva como zona de soporte los 4.850 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días, y una resistencia ubicada en los 5.600 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Pay, que conserva como zona de soporte los 61.000 pesos, y una resistencia cercana a los 65.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con el movimiento alcista. La acción de VHI, que mantiene como resistencia diaria los 260 pesos, y un nivel de soporte ubicado en los 247 pesos. Para este marco de tiempo, conserva una tendencia lateral. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a los 260 pesos. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que establece una resistencia diaria ubicada en los 8.400 pesos, y un soporte técnico cercano a los 7.800 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.